¡Suscríbete al canal! Comienza por ahí de 1928, como un movimiento del pueblo para el pueblo. ¡Huesos! ¿Es esto que tu candidatura está llena de irregularidades? ¡Es que él tiene que contestar el huesos! ¡Ya te vas a! ¡Vas a tener que enfrentar el poder! Luego el Partido de la Revolución Mexicana. Y por último el Partido Revolucionario... ¿Para qué les digo? ...8 décadas. Nos conocíamos la historia muy bien. Luego de algún tiempo, por ahí de... ...1939. Si la memoria no me traiciona... ...nace otro partido. Para tratar de darle la torre al primero. Ya saben, en este país luego, luego se da la competencia. Para tumbar al que está arriba. Y nace un partido de gente bonita. De gente que en vez de apostar por darle poder al pueblo... ...apostaron por administrar... ...y repartirse equitativamente los bienes de la nación. Fue duro en principio. No es fácil dejar el hueso. Ni tampoco es fácil... ...agarrarlo por primera vez. Fueron muchos años de intentos fallidos. Antes de lograr quitarles el poder a sus antecesores. Y así por mucho tiempo... ...este país se movió en el bipartidismo. Bueno, bipartidismo entre comillas. Siempre ganaban los mismos. Ya por ahí del 89... ...llegó el primer partido de izquierda. Fue lo que nos contaron... ...los del pueblo. Los que sí nos iban a sacar de jodidos. Que son los que todavía... ...cuidan y combaten... ...los triunfos y trinquetes de los demás. Por eso... ...la gente piensa que para ser político... ...hay que estudiar y hacer grandes cosas. Para poder aspirar a algo. Pero no. El Partido Institucional... ...de Trabajadores Organizados... ...se fundó aquí... ...en esta cantina. Así que... ...después de escuchar la historia... ...vamos a ver quién me puede decir... ...que la política es cosa seria. ... ¡Ey! Se te pasaron las cucharadas, marito ¿Eh?